La Secretaría de Comunicación del Partido Socialista de Castilla-La Mancha, Esther Padilla, ha denunciado hoy que la presidenta de nuestra comunidad autónoma, María Dolores de Cospedal, está reteniendo el dinero que reciben todos los meses desde el Gobierno Central para pagar la ley de dependencia. Según Padilla, Cospedal tiene el dinero de los dependientes de junio, julio y agosto, y no les paga para seguir alimentando la historieta de la herencia recibida del anterior Gobierno. La responsable socialista ha indicado que el Ministerio transfiere el dinero al mismo tiempo a todas las comunidades autónomas y resulta mucha casualidad que de Cospedal sea la única que tiene problemas. Para las personas dependientes y sus familias es nefasto que Cospedal no les pague una prestación económica que les reconoce la ley, que está reconocida por ley, pero que además Cospedal tenga dinero para pagarlos y no lo haga, esto es de juzgado de guardia. Por otra parte, la portavoz de empleo del Grupo Socialista Milagros Tolón ha denunciado que importantes programas de empleo de nuestra región están en peligro porque el nuevo Gobierno aún no ha completado la estructura del CPECAM. Hasta ahora, debido a este desgobierno y a esta falta de estructura, han salido las ayudas para la formación de los trabajadores ocupados y también veremos si sale la acción local que durante el año 2010 fue tan importante para los ayuntamientos ya que en nuestra región durante este año se ayudó a 80.000 desempleados y desempleadas de Castilla-La Mancha que por causa de la crisis perdieron su puesto de trabajo. Por último, Tolón, se ha hecho eco de las informaciones periodísticas que aseguran que la Ley de Emprendedores de Decospedal copia pasajes de la Ley Vasca, por lo que ha querido señalar que esta noticia es una decepción importante para los castellano-manchegos, no solamente para los colectivos que han participado en el anteproyecto de ley para colaborar y hacer posible y entre todos buscar medidas contra el desempleo, sino también una tomadura de pelo para todos los castellano-manchegos, viendo que si la varita mágica de Cospedal es plagiar títulos de leyes, creo que apañados vamos. Gracias por ver el video.